13 de mayo 2017, 2023. 6 años contigo, entre amigos, hombres que... Y para este cumpleaños, te invitamos para que participes mandando tu mensaje de voz al 811-190-2832. Porque aquí, en Canal 18 Radio, queremos escuchar tu voz de felicitación. Y muy pendiente, porque cada mensaje saldrá en línea en cada programa. Y además, los promocionales se publicarán en todas nuestras redes sociales. Siempre adelante, Canal 18 y entre amigos, hombres que...